¿Qué onda bandera? Soy el Chore. Después de una larga ausencia, he vuelto, he retornado a estos argüendes de las redes sociales. Síganme en mi Facebook y también en mi canal de YouTube. Muchísimas gracias por estar viéndonos. Imagínate, ¿no? Estaba un sacristán en la iglesia. Semana Santa, la iglesia estaba hasta el chongo, pero hasta el chongo. Entonces en el confesionario el padre se empieza a sentir mal, ¿no? Y ese padre, ¡ay, no manches! Y en una de esas, pues tenía la fila acá enorme en el confesionario, ¿no? Entonces acá sordeado se sale el padre y se va al baño. El sacristán dice, bueno, pues me voy a meter, pues total, a ver cómo me va. Y el sacristán ahí va de mendigo y se mete, ¿no? Al confesionario. Entonces voltea y ve que en la ventanita, al lado de la ventanita, tenía una lista de todas las penitencias del padre, ¿no? Y pues ya se sienta y dice, a ver, hija mía, cuéntame cuál es tu pecado. Y le dice la señora, hay una señora, ¡ay, padre! Es que acusó, mi padre, que le grité a mi marido y le aventé la chancla. Es ok. Entonces eso lo podemos tomar como violencia intrafamiliar. Y pues agarra la lista, ¿no? La tenía en orden alfabético. Ok, violencia, violencia, violencia. La agarra y lo ve, ¿no? Violencia intrafamiliar. Cinco padres nuestros y dos aves marías, hija. ¡Ay, muchas gracias, padre! Y se va, ¿no? Llega una chava. ¡Meh, estaba coquetona la morra! Llega y le dice, ¡ay, padre, qué pena! Y el otro, dime, hija, ¿qué te puedo ayudar? ¡Ay, padre, que no, no, qué pena! Hija, para eso estamos aquí. O sea, hay padres que acúsome que le hice sexo oral a mi novio. Y el secretario se queda acá. ¿Cómo, hija? Sí le hice sexo oral a mi novio, padre. O sea, ok, o sea, platicaron el sexo. No, padre, le hice sexo oral. Y pues el vato en la ventanita buscaba sexo oral y no venía. ¡Ay, la mecha! O sea, ¿cómo, hija? ¡Ay, padre, pues es que, bueno, pues le di una chupadita a mi novio en salvas a la parte! ¡Ah, caray! ¡Chupadita! ¡Ay, sí, padre, qué pena! ¡Ay, pues déjame ver! ¡Déjame ver! Y pues no, no, en la lista no venía ni chupadita. Es que no te entiendo, hija. ¡Ay, padre, pues se la mamé a mi novio, hombre! ¡Se la mamé! Y voltea el sacristán y ve la lista. ¡No, pues no la encontraba! ¡Puta! Y se asoma, ¿no? Abre la puerta y se asoma. Y le grita un monaguillo. ¡Oye, hijo! ¿Qué pasó? Dice, oye, ¿cuánto da el padre por una mamada? Y le dice el monaguillo. Pues no sé, a mí nada más me da un calcito y una coca. ¡Soy, señores, soy el Chore! Siganme dando like a mi página de Facebook. Y también sigan suscribiéndose al canal de YouTube. Cuídense mucho y ahí nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!